hola futuros compañeros del Valhara bienvenidos un día más a mi canal al canal de Rudex Norris y si apartado el micro para que no se me haga tan fuerte y estamos en la historia de este hombre que no para de ver cosas muy raras y he de decir que estoy un poco dormido pero es que como no me dé por hacerlo no lo hago nunca así que voy a empezar vale bueno si vamos a empezar ya del todo el capítulo 5 estamos por ahí me despertaron los suaves rayos del sol me encontraba en medio de unos matorrales en la zanja del ferrocarril me levanté y salí tambaleándome a la carretera no había una sola huella en el barro fresco ni olor a pescado en el aire los tejados ruinosos y los desechos campanarios de ismo asomaban grisáceos por el sudeste sudoeste pero no se veía ni un ser viviente en toda la zona desolada de las marismas mi reloj andaba todavía eran más de las 12 tenía una vaga idea de lo que había sucedido pero en el fondo de mi mente palpitaba el sentimiento de algo tremendamente espantoso debía alejarme a toda costa de la sombra maligna de ismo así que traté de valerme de mis miembros entumecidos y fatigados a pesar de la debilidad del hambre el olor el horror y el aturdimiento me sentía me sentía al cabo con fuerzas para caminar y emprendí la marcha sin prisa ya por la enfadada carretera de rowley al anochecer me encontraba en rowley bien comido y con ropas presentables cogía el tren de la noche para arca y al día siguiente me presenté a las autoridades locales para hacer unas largas declaraciones que repetía mi llegada a boston o sea que hizo dos declaraciones el público ya conoce las consecuencias de miel de mi denuncia y verdaderamente me gustaría no tener nada más que añadir tal vez la oscura la locura se está apoderando de mí puede que me encuentre bajo la amenaza de un horror a caso de un prodigio aún mayor como es fácil comprender renuncié al resto del programa viajes de interés arquitectónicos y arqueológicos visitas a museos etcétera que con tanto entusiasmo había confeccionado tampoco quise contemplar ciertas piezas de orfe orfebrería que según me habían dicho se guardaba en el museo de la universidad de mis catonic en cambio aproveché mi estancia en arcan para recoger algunos datos genealógicos de mi familia que desde hacía tiempo tenía ganas de poseer cierto de dichos datos eran poco precisos pero ya lo ordenaría más adelante cuando tuviera tiempo el conservador de los archivos históricos de arca mister lanza pibody no ayudó con gran amabilidad y manifestó un interés excepcional cuando le dije que era nieto de eliza horn de arca nacida en 1867 y casada con james williamson de ohio creo que se dice a la edad de 17 años al parecer mi tío materno un tío materno mío había estado allí hace uno hace muchos años antes en busca de los mismos datos que a mí me interesaban y la familia de mi abuela había sido o aún lo era objeto de comidillas en la localidad mister pibody dijo que poco después de la guerra civil cuando se cesó se casó el padre de mi abuela benjamin horn se suscitaron violentas discusiones debido a que el linaje de la novia era particularmente enigmático lo único que sabe que se averiguó fue que era huérfana y que pertenecía a una rama de los mars establecida en new arms fire y que al parecer era prima de los más del condado de esex pero se había educado en francia y ella misma sabía muy poco de la familia su tutor un sujeto cuyo nombre no resultaba familiar a los habitantes de arkham había depositado fondos en un banco de boston para su manutención y el pago de una institutriz francés francesa lo van a decir francesca no sé por qué al cabo de cierto tiempo el tutor dejó de dar señales de vida de suerte que si de suerte que la institutriz asumió este papel por decisión de un tribunal la francesa hace ya muchos años que murió era muy reservada había quienes decían que de haber contado todo lo que sabía esa mujer se habrían podido aclarar muchos misterios pero lo más desconcertante era que nadie había podido hallar ninguna referencia a los presuntos padres de la muchacha en ocho más y liriamas meser entre las familias conocidas de new and fire muchos han opinado que tal vez mi bisabuela fuese hija natural del de algún mars de elevada posición lo cierto es que tenía los mismos ojos del de los más sea como fuere el caso es que murió muy joven al nacer su única hija es decir mi abuela materna como yo acababa de pasar por un trance muy desagradable en el que había visto implicado el nombre de más no me hizo ninguna gracia encontrármelo en mi propio árbol genealógico ya me imagino tampoco me agradó que el señor pibody me dijera que yo tenía los ojos típicos de los más que todas de todas formas le di las gracias por los datos que había que me había proporcionado y tomé una gran cantidad de datos y referencias bibliográficas relativos a la familia horn y de la que había abundante de documentación en los archivos de boston fui directamente a toledo a toledo igual te fuiste a ame a españa a casa porque después marché a maumi donde pasé un mes en reponiéndome de la dura de la dura prueba en el mes de septiembre volví a universidad de oberlin que para cursar mi último a mi último daño bueno que me pasa porque estoy leyendo así para cursar mi último año y después todo ese curso me dediqué a mis estudios ya otras actividades igualmente saludables sólo tuve ocasión de recordar los horrores pasados con motivo de las visitas ocasionales que me hicieron las autoridades encargadas de llevar adelante la campaña suscitada por mis declaraciones me quedo sin respiración a mediados de julio justo un año después de mi aventura en ismo pasé una semana en clíberland con la última familia de mi difunta madre durante esos días me dediqué a confrontar los nuevos datos genealógicos que había recogido en arkham con diversas notas historias familiares y documentos testamentarios que conservaba allí mi familia mi objetivo mi objeto no sé por qué poner objeto pero bueno mi objeto era restablecer un árbol genealógico familiar completo y coherente mentiría si dijese que disfruté con este trabajo el ambiente de la casa de los williamson siempre ha sido me había deprimido en él había como una continua tensión morbosa de pequeño a mi madre no le gustaba que fuera a visitar a sus padres en cambio cuando su padre venía a toledo ello lo trataba con mucho cariño mi abuela materna era de arkham y siempre me inspiró un sentimiento extraño casi de terror cuando murió creo que no lo sentí en absoluto tenía yo entonces ocho años decía que había muerto de pena por el suicidio de mi tío douglas que era su hijo mayor este tío douglas es precisamente el que se pegó un tiro de regreso en un viaje a no a inglaterra en el curso del cual había consultado los archivos de la sociedad de estudios históricos de arkham este tío douglas se parecía mucho a mi abuela y tampoco me había gustado nunca ambos tenían una expresión de fijeza con la mirada como si no pestañease que me producía una vaga y desagradable inquietud hombre si ves a un tío con los ojos mega abiertos porque es así como me lo imagino y casi no parpadean pues hombre da mal rollo mi madre y mi tío walter no era así se parecía a su padre en cambio el pobre laurens mi primo hijo de walter había sido el vivo retrato de nuestra abuela al menos hasta que su estado mental hizo necesario hizo necesario recluirle para siempre en un hospital psiquiátrico hace cuatro años que no le he visto pero mi tío me dio a entender una vez que su estado mental y físico era de pro deplorable esta fue probablemente la causa principal de la muerte de su madre que ocurrió dos años antes mi familia de clíberan la componían mi abuelo y su hijo walter viudo ya pero la casona que habitaban conservaba el ambiente denso y enrarecido de los viejos tiempos esta atmósfera me resultaba tan desagradable que procuré terminar cuanto antes mis investigaciones mi abuelo me proporcionó abundante material sobre los williamson pero en lo que respecta a los horn tuve que recurrir a mi tío walter que puso a mi disposición las carpetas donde se guardaban cartas recortes, legados, fotografías y miniaturas de la familia miniaturas como figuritas o como va no sé repasando las cartas y los retratos de los horn empecé a sentir una especie de terror hacia mis antepasados como he dicho mi abuela y mi tío douglas me habían inquietado siempre ahora años después de haber desaparecido contemplé sus rostros con un profundo sentimiento de aversión oh oh al principio no podía comprender la razón pero poco a poco se fue imponiendo a mi subconsciente una especie de comparación cuya remota posibilidad se negaba a admitir mi razón era innegable que la expresión característica de aquellos dos rostros me sugerían algo que antes no habría podido ni sabido comprender en cambio ahora la sola idea de aceptar de aceptarla me producía un pánico inenarrable pero aún sentí una impresión mucho más violenta cuando mi tío me mostró las joyas de los horn que se guardaban en la caja fuerte de un banco algunas de ellas eran exquisitas realmente primorosas pero había un estuche con piezas con extrañas piezas de orfe joder orfebrería que había pertenecido a mi misteriosa bisabuela mi tío casi habría preferido no abrir el estuche dijo que las piezas estaban adornadas con detalles grotescos y repulsivos y que nunca a juicio suyo habían sido llevadas en público sin embargo mi abuela disfrutaba contemplándolas a solas sobre tales joyas habían circulado vagas leyendas que le atribuían cierto poder maléfico la institutriz de mi bisabuela había dicho que no era conveniente ponérselas en Nueva Inglaterra pero que en Europa se podían llevar sin peligro al comenzar a desenvolver los objetos mi tío me pidió que no me dejase impresionar por los extraños efectos de horror que producían los dibujos los habían visto varios artistas y arqueólogos todos aseguraron que se trataba de verdaderas obras de arte y elogiaron mucho su belleza sin embargo ninguno logró identificar con qué metal había sido elaborada las piezas ni a qué estilo o escuela podía adquirir adquirirse joder no puede decir describirse o algo en total se trataba de dos brazales una tiara y una especie de pectoral pectoral o sea como la parte de arriba de una armadura o solamente un un una chapa que o un trozo de algo que tapa un pectoral y ya está porque no sé este último estaba ornado de ciertas figuras en relieve de una de una extravagancia casi insoportable mientras escribo estoy tratando de contener violentamente mis emoción mis emociones pero en aquel momento mi cara debió de reflejarlas en el acto mi tío se alarmó dejó a media desenvolver las joyas y se me quedó mirando con ojos atónitos le rogué que continuara y él me obedeció con renovada repugnancia pero se te quedó se te quedó mirando a ti y vio repugnancia cuando dijiste que siguiese porque por las joyas o porque tú parecías otra persona es que estamos hablando de eso él nunca se ha visto en un espejo cuando pasaba en esas mierdas así que no sé parecía temer alguna reacción mía cuando apareciese la primera pieza una tiara pero dudo mucho que se esperase lo que realmente sucedió de todos modos yo tampoco me lo esperaba lo que pasó fue sencillamente que caí desvanecido sin decir palabra sin decir palabra igual que la zanja del ferrocarril entre las zarzas el año anterior a partir de ese momento mi vida ha sido una pesadilla del lucubraz joder lucubraciones y pensamientos tenebrosas lucubraciones supongo que sean pensamientos lúgubres y eso no sé ya no sé dónde termina la espantosa realidad y dónde comienza la locura mi bisabuela era una mars de origen desconocido y su marido había vivido en arkham pero no dijo el viejo zado que o vez más había logrado casar a la hija que le que le diera una monstruosa segunda esposa con un individuo de arkham y no había aludido el viejo borracho al parecido de mis ojos con los del capitán ove y también en arkham el conservador se había dicho que yo tenía los ojos típicos de los mars era pues o vez más mi tatarabuelo y entonces quién o mejor dicho qué habría sido perdón qué habría sido mi tatarabuela pero quizá todo esto no fuera más que desvaríos aquellos ornamentos de oro pálido joder oro pálido o sea oro blanco pudieron ser comparados por el padre de mi bisabuela quienquiera que fuese algún marinero de Ismaud y aquella expresión de fijeza impasible de los rostros de mi abuela y mi tío Douglas al que el que se suicidó tal vez no fuese sino un engaño de mis sentidos pura fantasía nacida de mi experiencia de Ismaud cuyo recuerdo aún me hacía estremecer pero sí es así por qué no me había quitado la vida mi tío precisamente después de indagar sobre sus antepasados porque eres su familia gilipollas o sea hay gente que no lo entiende hay gente que aún teniendo un secreto muy oscuro por ejemplo bueno vale voy a esto lo digo al final ya para la gente que solamente quiere oír esto y ya está vale espero no espero acordarme durante más de dos años he luchado por apuntar apartar de mí todos estos pensamientos algunas veces con éxito mi padre me consiguió un empleo en una compañía de seguros y yo me consagré febrilmente a mi ocupación rutinaria para no pensar en el invierno de 1930 1931 no obstante empezaron los sueños al principio me venía de manera esporádica e isolapada luego a medida que me pasaba la semana se hicieron más frecuentes y más vívidos ante mí se abría en sueños grandes espacios acuáticos por los que yo flotaba a través de los inmensos pórticos sumergidos y las murallas ciclópeas cubiertas de algas que bien he leído esa última parte coño en un principio soñé con peces grotescos que me acompañaban en mis vagabundo vagabundeos submarinos después comenzaron a aparecer otras formas que se me llenaron de horror al despertar pero que durante el sueño no me causaban el más ligero temor yo era uno de ellos llevaba sus mismos adornos recorría con ellos las sendas del mar y juntos orábamos en sus grandiosos templos subacuáticos al despertar no lograba acordarme del todo pero los fragmentos que recordaba habría bastado para hacerme pasar por un loco o quizás por un poeta maldito por otra parte sentía un impulso irracional a apartarme de la vida sana y ordinaria que llevaba y a lanzarme a las tinieblas y la locura combatí este impulso y mi lucha desesperada fue arruinando mi salud perdón finalmente me vi obligado a dejar mi colocación y a vivir encerrado como un inválido sufrí alguna desconocida enfermedad del sistema nervioso que a veces incluso me impedía cerrar los ojos pero entonces empecé a estudiarme en el espejo con creciente ansiedad nunca es agradable contemplar los lentos estragos que produce la enfermedad pero en mi caso había algo más algo sutil e inexplicable mi padre debió notarlo también porque comenzó a mirarme con asombro y casi con espanto ¿qué me está sucediendo? ¿acaso me iba pareciendo cada vez más a mi abuela y a mi tío Douglas? una noche tuve un sueño terrible soñé que me encontraba con mi abuela bajo el mar vivía ella en un palacio fosforescente lleno de terrazas rodeado de extraños jardines donde nacían corades leprosos y monstruosas flores submarinas y salía a recibirme con una amabilidad casi burlona me dijo que había sufrido una gran metamorfosis que había regresado a las aguas que ella no había muerto sino que había oído un reino maravilloso que su hijo Douglas había llegado a sospechar pero cuyos prodigios destinados también a él habían despreciado al suicidarse o sea que el tío Douglas sí se suicidó y ella dijo mira me voy este reino también me estaba destinado a mí no podría sustraerme a mi destino sería inmortal y viviría para siempre con aquellos que ya existían cuando el hombre aún no había aparecido sobre la faz de la tierra también encontré a la misteriosa abuela de mi abuela o sea la tatarabuela sí, su tatarabuela durante ocho mil años Tia Zli tal era su nombre había vivido en Ihan Zli a donde había regresado después de la muerte de su esposo Obed Mars Ila Zli no habría sido destruida cuando los hombres de la tierra habían arrojado explosivos a la mar la habían dañado pero no destruido los profundos no pueden ser exterminados jamás aun cuando a veces la magia arcaica de los primordiales o yo olvidada consiga reducirlos a la impotencia ahora descansan pero algún día cuando despierten plenamente se levantará de nuevo para exigir el tributo que el gran Cazul lo anhela ese día atacarán una ciudad más grande que Ismoth su intención es extenderse por toda la superficie del globo y para ello cuentan con algo terrible que les ayudará en la lucha pero el día aún no había llegado yo tenía que cumplir una penitencia por haber provocado la muerte de muchos de sus compañeros de tierra firme como pero el castigo no sería duro este fue el sueño en el que vi por primera vez a un Shogoth al verlo di un grito espantoso y me desperté era misma mañana comprobé ante el espejo que mi rostro tenía de manera inconfundible la pinta de Ismoth por ahora no me he pegado un tiro como mi tío Douglas oh vale ahora entiendo el por qué se suicidó se vio a sí mismo muchas veces y dijo dios mío que feo que repulsivo soy que asco me doy y hizo pam y se metió un tiro vale he comprado una pistola y a punto he estado de acabar con mi vida pero tuve un sueño que me disuadió mi horror y mi ansiedad se habían se han ido relajando y en ocasiones me siento extrañamente atraído por las desconocidas profundidades de la mar ya no temo a las regiones submarinas cuando estoy dormido oigo y hago cosas más bien raras y me despierto exaltado gozoso sin la menor sombra de temor creo que no debo esperar como los demás como los demás a que me vengan la metamorfosis si lo hiciera probablemente mi padre me encerraría en un sanatorio como encerraron a mi pobre primo Lawrence un futuro prodigioso me aguarda en los abismos y no tardará y arle cazulufthang y ah y ah no no me pegaré un tiro yo no estoy destinado al suicidio urdiré un plan para que pueda escapar mi primo del manicomio y correremos juntos hacia la mágica ciudad de Ismoth nadaremos hasta el arrecife nos sumergiremos en los negros abismos hasta la ciclopea y Zan-Lzle la de las mil columnas y allí en compañía de los profundos viviremos por siempre en un mundo de maravilla y de gloria y hasta aquí el capítulo la verdad es que me ha molado porque es como el tío estaba horrorizado pero a lo mejor la gente no iba a cazarlo no querían ir a por él a matarlo sino simplemente a decirle a ver tío que te estás exaltando mucho y es que eres de los nuestros o sea relájate y a lo mejor la abuela estaba de por ahí buscándole porque coño es su nieto y una de las cosas que he de decir ahora a la gente que no quiera oír esta historia que tiene que ver con un rol que tuve que siquiera que ya quite el vídeo pero los que queréis saberlo es que en cierto rol tuve yo a un personaje que era un boxeador que era estudiante de medicina era un universitario estudiaba medicina y tenía el boxeo como pasatiempo resulta es que esto viene a raíz de lo de y por qué mi tío no me no me hizo nada cuando estaba orgando con sus antepasados eso tiene que ver por una cosa que me pasó a mi mi personaje era mega correcto siempre le gustaba hacer el bien a ver que para hacer el bien necesitaba hacer el mal también lo hacía es decir una vez casi se sentió tan agobiado de que le iban a matar que cogió una escopeta se lo metió en la boca a un ruso le pegó un tiro y mató al ruso cuando realmente el ruso no le iba a matar le iba a ayudar x vale es los momentos en los que bueno solo puedes pensar en una cosa que es salir de ahí a costa de lo que sea que pasa que el en este en este en este partida de rol lo que pasó es que su hermano parecía mega correcto parecía igual es como si el hermano el hermano mayor que se fue a una guerra y todo el intentara inculcarle buenos valores en plan o sea todo lo bueno lo bueno que tenía mi personaje supuestamente se lo había inculcado el hermano mayor pero de repente ves que el hermano mayor se volvió loco en la guerra más o menos porque se sentía un inútil ahora en tierra y diréis a qué te refieres con sentirse un inútil en tierra pues que una vez ya ha acabado la guerra decía a ver en el rol el gm dijo esto dice es que ya que nos hemos ya que no no tengo nada que hacer la guerra era mi sitio y ya no hay guerra ya no tengo sitio mi mi personaje intentó disuadirle ah si también cierto que se volvió tan loco que hizo una mafia una mafia que se le iba la pinza y quería hacer más guerras recordáis lo de lo de algunos que la hayáis visto que se llama Helsing la serie anime o las ovas yo prefiero las ovas están mejor hechas pues resulta que el el joder como se llama el general por así decirlo el nazi quería era una persona que solamente bueno persona no voy a hacer spoiler pero los que lo que os lo hayáis visto ya sabéis de quien estoy hablando es una persona que solamente quería guerra vivía para la guerra solo quería la guerra sin guerra él no era nadie pues lo mismo le pasaba al hermano mayor de mi personaje que se llamaba Constantin y mi personaje se llama tenía el apellido Pemberton y que pasa pues que Pemberton que es mi personaje y Constantin que es el hermano mayor se vieron las caras en cierta fábrica y mi personaje vio como Constantin era el jefe de la mafia y claro eso chocó bastante porque a él le inculcó todo lo bueno todo lo bonito de su persona así que imaginaos como se quedó ¿qué pasa? pues que mi personaje vio que su hermano que Constantin estaba planeando una guerra mundial o sea la segunda guerra mundial en el rol fue porque Constantin y muchos otros quisieron hacer la segunda guerra mundial para poder tener algo por lo que luchar para no sentirse inútiles ¿qué pasa? que Constantin como vio que mi mi personaje era un buenazo pues pensaba que me iba a me iba a chivar a la policía pero claro mi personaje no se iba a chivar es su hermano iba a intentar cambiarlo de algún modo pero claro el problema está ahí que el que Constantin creyó que se iba a chivar y empezó todos los preparativos empezaban a volar edificios por todos los lados y es algo que Constantin me hubiera matado pero no me mató en ese momento o sea fue algo raro ambos pensábamos cosas distintas del otro es decir mi personaje iba a pensar que Constantin no iba a hacer nada a la hora de de hacer eso y si iba a hacer le iban a matar a mi personaje ¿por qué? porque para que se va a ¿cómo se dice? cuando arriesgar iba a decir cuando quieras apostar mucho dinero a ver si te sale bien es eso de la chapa que os estoy pegando a los que os estéis quedando al final pero bueno son historias de rol eso siempre mola mi personaje dice me va a matar ahora mismo y me voy a joder y el otro dijo le voy a dejar vivo y se va a activar es decir los dos estamos en un momento de uno va a querer acabar con el otro de una manera u otra pero ninguno hizo nada o sea raro muy raro pero es así o sea había un montón de cosas ya mágicas y todas estas que ya serían transversar todo pero como esto es en territorio terrenal podría o sea todo físico en plan personas solamente humanos entre ellos así que podía decir podía contarlo sin meteros la movida en la cabeza bueno ya creo que he hablado mucho pero es eso en base es que son familia la familia quieras o no por mucho que te joda vas a querer algo bueno para ellos por lo menos para que no te toque los huevos y el segundo plano es para que no saber que está bien por ejemplo cuando un familiar tuyo aunque le odies si se muere tú lloras da igual a no ser que hayas sido un hijo de la gran puta que digas mira es que por lo menos ya no tenemos que soportar tus mierdas sabes pero bueno ya lo dejo vale ya paro de hablar si queréis más de este tipo de cosas que voy diciendo joder pues menos mal que lo he dicho aquí al final y no al principio la hostia bueno pues espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo en el siguiente capítulo pondremos otro que se llama la ciudad sin nombre de solo logcraft y ya veremos en que queda vale un poco más que contar muchachos por esto recordad eso es gratis así que aprovechad de ello uy un hipo así que aprovechad de ello un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo adiós